...y realizó un miting en la plaza de armas de Puno. Allí dijo que debía investigarse Alejandro Toledo por el nuevo documento de Wikileaks acerca de Ollanta Humala. Un grupo de opositores pretendió interrumpir la manifestación gritándole asesina. Sin embargo no se produjo enfrentamientos entre ellos y los simpatizantes de Keiko Fujimori.